jajaja aaaah aaaah que la apoyamos por eso yo me acordé tengo todo apagado a la camara y ya me andas diciendo llamadas 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 unas 10 de la mañana unas 10 llamadas aaaah no me quiero despertar y me desvierta aaaah 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 ¿Me marcas? Ya háblanos, impostor Mucho chido Nada más te voy a encargar de la manera más atenta Que si me robar bajas Hola Isaac, gracias por el like Ah, ya vamos a empezar Bueno, 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 bueno ¿Sóbra, Almendo? ¿Vamos por el oro? Tilly, yo pesqué del Tilly Otra vez Hola Ariel, ¿cómo estás? Por el oro ¡Guave, enemigo activo! Entrega de armamento en camino Ariel, yo tenía un compañero de la forma que se llamaba a Ariel Iba por mí a mi casa, mi nombre es supo Era mi lindo Me robaba el pasaje, no me iba en bici Y me llevaba el mosquitos Lo malo es que se me metían los mosquitos a los ojos ¡Gajaja! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos 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 para hoy Se están cogiendo ahí abajo Me invitan Mirá, va a caer uno Dos, uno arriba de la factory Arriba, arriba El mío ¡Buena! ¡Sí, pinche mila! No manches ¿Tú sabes? Pues, por lo que veo, por lo que se cae. ¿Tienes por lo que quieres reír, por lo que veo? Ahí está arriba, ahí está arriba. ¡No me lo puedo hacer! ¡No me lo puedo hacer! ¡Está caído, está caído! ¡Está caído, está caído! ¿Qué tengo con eso? ¡No, no, no! Otra ya balas, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Me le llevas! ¡Tienes una arriba! ¡Gracias por sus likes, chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Vamos a reventarlos! ¡No, no! ¡Algo mejor esta vez! ¡Está caído, equipo, me quedo ahí! ¡No, no! ¡Ostensivo de reenvolución, vaga! ¡No, no, no! ¡Qué pinche más! ¡Ey, ya te llevamos un buen! ¡Ey, ya te llevamos un buen! ¡No, no! 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 ¡Esta, esta, 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 la, la, la suya! ¡Puta, grado! ¿Estás loca o eres tú? ¡Ah, por eso, hola, la lobby! ¡Ah, hola! ¡No, no, no, no! ¡Ah, es que signifique algo! ¡También, ¿no? ¡Estás acercándote! ¡Te ubicando zona segura! Análisis de ocupación Hay que ir cuerpo a tierra Para evitar los detectados Mantén ese cuerpo a tierra El enemigo los tiene en el radar Atentos Por fin es entrando al área Objetivos detectados por escaneo ¡Casémoslos! Objetivo avistado No queda nadie más en pie soldado Sobrevive hasta el redespliegue Miembro del pelotón redesplegado Caja de suministros identificada Para real de su obligación Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Interescaneo Retomemos procedimientos operativos estándar Uno de tus aliados volvió al juego ¡Un enemigo activo! ¡Jajajaja! Pero cuando iba yo caí Que hay unas rayadas Uno de tus aliados volvió al juego Están hasta la esquina Por donde está Pabio, por allá de esa esquina Están esos güeyes Hola, Mario ¡Rastreando al enemigo! Sí, está solito el logro Habíamos muerto, pero está solo el centro ¿Lo agarraste? Uno de tus aliados volvió al juego Agua y seguido otra vez Es hora de cubrir nuestras huellas Un ejemplo ¿Qué? Nunca se está avanzando Uno atrás en el agua ¡Ayú, gíle, hasta aquí! Se bajó ¡Golín, marcado! Está en el medio, creo Objetivos encontrados Vamos por el siguiente Desconoces este informe Se bajó para abajo ¡Trimón! Ya luego ves que hacen la maña de bajarse para arriba ¿Simón? ¡Pinches! ¡Los rastreados para arriba! ¡Siguiendo amenaza enemiga! ¡Ostil marcado! ¡Tú uno, tú uno! ¡Rastreando un ostil! Segunda bala de Franco ¿Nadie tiene cajas de balas? No No, ni balas Tiro, tiro tiendas, tiro tiendas ¿Para de compras? No, señor Pero yo también requiero Tiene cajas de balas ¡Nero! ¡No se quema! ¡Nero! ¡Rastreando un ostil! ¡El objetivo parece ser ostil! ¡Nada! 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 Está rastreando, tengamos cuidado. Inclinación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Olvida el contrato, se acabó. Nacemos hacia abajo. ¡Exacto! Están lanzando. Ya, ya. ¡Ah, me sentó uno! ¡Me está reviviendo! ¡No! Ah, por eso. Eso no ha contado. ¡No, es la primera! ¡La primera! ¡Es la primera! De bingón. ¿Qué va a hacer de extremo? ¿Armas legendarias y raras? ¡Oh, shit! ¿Y cuándo salen? ¿Es el cuándo salen? Practiquemos mientras podamos. Probaremos las alivadas, pero... No me deja esto de más alivadas. Vamos a probarla aquí. A ver. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Es la primera! ¡Oh, shit! ¡Cámara! ya todos vienen y me dicen el chiquito como así como que el chiquito vamos, ahora si, esta es la win el 14 de agosto un saludo oficial un saludo oficial del canal resurgimiento quien respire este caso así que escogamos hacia la zona segura vivan y sus compañeros han establecido volverán acaos marcando un puto de vencente dijeron ya se murió nada debemos matar a todos jajajaja no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada solicitando reconocimiento del área hostil hostil hubo habes combustible regresamos a los demás infernos estoy bajo fuego hostil está batido se cayó ayúdame, ayúdame tírate aquí buen tiro ya se fue, se fue definitivamente hostil se murió terminé robada hay uno ahí abajo entrega de armamento en camino donde bajo ahí donde estaba matado ay, salvas, salvas acuérdame, bro rusher ahí ataque aéreo de presión enemigo entrando en el área la mira la chinguita la chinguita la guarda, voy por mi caja ya vengo mucho tiempo vamos por allá ah, por eso simón ahí vamos por allá amenaza hostil, elimínenla ahí viene el caja ya compraron la hora también contacto, aquí pajaritos a volar cuando me acaban de ir a hacer igualitas de mover sí el pajarito ese ¿dónde vieron? ha sido bueno encerrado traí punto de encuentro establecido mierda baila, 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 morena avanzando a tu punto de destino avanzando a tu punto de destino avanzando a tu punto de destino vamos, vamos, vamos no voy a acompañarte cámara, para que con él no les orden eso va a estar cabrón me ofrece la gente hacia abajo efectivo, listado vamos, voy a cambiar un momento un momento hola 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 cámara cámara pelot tú que eres cámara pelot te doy es otra oportunidad para marcar la diferencia los esfuerzos de tanto amigo pero usted no tomó los tí hola 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 lo quería agarrar a chingazos porque arriba no 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 lo mataste lo mataste lo mataste lo mataste no no es cierto adelante adelante hola 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 mira atrevido Mío. Hay uno atrás. ¡Ahhh! ¡No tienes otra oportunidad para marcar a alguien! ¡Si quieres dominar la enemiga! ¡Noros! Nooo, es que ni siquiera ha habido donde caen No por andando chismosa Esa fue mi cagaba, chaval Pim piriririririn Pim piririririn Ay, echen a una de esas reyes Hay que reacupar la vida Tenemos que llegar al bolillo Esa es hora, todo terminará Cuídate la espalda Ya le loco a la chuga Sayonale chuga, sayonale chuga Ay, oye, não es Cristo ¡Tiempo del pelo sonre desplegado! ¡Tiempo del pelo sonre desplegado! ¿Hay un arma chida allá abajo, Lolo? ¿Para qué bajar? No. ¡Atacando auxiles! ¡Tiempo del pelo sonre! ¡Tiempo del pelo sonre! ¿Pueden escucharte? ¡M, chico! ¡UAB enemigo activo! ¡UAB enemigo activo! ¡Este surgimiento ya no estará disponible! ¡Santencia alerta! ¡Estoy corralado! ¡Frenco! 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 A mi la tengo Los precios volvieron a la normalidad Aquí a la chingada Aquí está vacío Le pueden lanzar algo ¿Piedras? Decidme Me dijeron Si no, no se ven piedad acá Ya revivió Crackeado uno Crackeado otra vez Arriba de la casa grande ¡Todos en la zona se jugó! ¡Rastreando unos tíos! ¡Para, amigo! ¿Por qué nos movamos? Identificación positiva del objetivo Hagamos esto rápido El objetivo parece ser hostil Están con placas entrando al área Vigilen el cielo ¿Por qué tengo un machilo? Te dejo placas activas Pancela esa Tomemos ese blindaje El resurgimiento El resurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Ya se han realizado Ya van a ponerse el tiro agrocalizado ¿Pueden acercarnos? ¿Qué? No estoy uno ahí arriba ¡Rastreando al hostil! ¿Están peleando? Sí Sí El que tenga miedo a morir que no nazca El que tenga miedo a morir que no nazca Acá me la habrá Ya no nos viene acá Acá me la habrá Es verdad Acuérdense Yo había avanzado en el objetivo de recompensa Bien Ahí viene el gas Toma un poco mal pero me está ¡Cúchense! Pero te entendí Todos en la zona segura Ok Tomemos ese blindaje ¡Dios mío! Marcando dinero a la vista Apaque aéreo de precisión enemigo atentos Apaque aéreo de precisión enemigo atentos Nuestro equipo está entre los mejores 5 ¡Ganemos! Mira Lulú ahí ¿Quién se murió? No Murió yo Digo que Lulú hay que préstame tu dinero para... UAV enemigo activo El objetivo aparece Dinero a la vista Con. ¡Coño! Lulú F*** ¡Toma! 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 ¡Muy! ¡Toma! Estás avanzando La zona segura está muy lejos ¡Andando! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Volta Para eso! ¡¿Avora! Eso! ¿Está entiendo? Eso! ¡La primera win! ¡Me va a comprar un palo pequeño! ¡Nos lo he echado como un pochón! ¿Le ha faltado esto? ¡Vamos alentando! El parque se robó bajas. ¡Nada hambre! ¡Vamos a dar chanché! ¡Vean mis puntos de hambre! ¡Ya me daño de hambre! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡La primera win! ¡Ya! En vez... ¡Mila en vez de festejan así de! ¡Jep! 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 ¿Cuántos wins se llevamos? Todo el día llevamos como... Este es como... Como la quinta, ¿no? Sí. Creo que tienes unas diez cuentas al día. Cámara, mira. Pues es que... No entiendes el... ¡Fua! Todos mis pelos ahí parados. Espérense. Déjenme echar un... Ligero... Relamido. Ya. Como que marques tenga, ¿no? No sé. Le doy chance, porque ayer... Andaba medio. Hostiles entrando al área. Aprovechemos para preparar. Andaba medio, oye. ¡Jep! Estos pinches palitos. ¿Cómo los he visto? ¡Y cómo joden! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! ¡Mamala, chaval! Compartan. A ver. Como. Miren las cinco cuentas compartidas. Ya vamos. Nueve. Me gusta. No. No. Si. No. 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 ¿Quién era el impostor? ¿Qué tanto ahí está? ¡Qué feo! No, más o menos había viento. ¿Qué? ¿Dónde vamos a caer? En el laborio de la Meta. ¿En el laborio de qué? En el laborio de Meta, Meta, Metamnino. ¡En el tronias! ¡Vamos por bonas y pericos, banda! ¡Vamos por bonas y pericos, carnal! ¡Ay, Marques! ¿Qué te pareces a Mila? ¡Vamos entrando al área! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que te quieran! ¡Began veinticinco! Eres el mejor del mundo. ¡No, no, no! Te quiero, te quiero, no hago... Me estoy bañando, espérenme. ¡Ay, Dios, no me hagan de bañar! Pero yo me iba a bañar, pero a mí la está Ya no me bañé Así ahorro agua ¿Qué? ¿Qué? Estoy remojando La mugre me da poder ¿Qué asco? Sí, me da aim La mugre me da aim Objetivo de recompensa identificado A divertirse Ya tenemos Compensa en las Entrega de armamento en camino ¿Cómo es que me la mugre? Objetivo de recompensa abatido Bien Solicitando reconocimiento del área UAB iniciando sobrevuelo Sugiero recoger eso Efectivo a la vista Acá, tiraron, era Soldado enemigo cerca UAB sin combustible Regresamos para ruedas Efectivo a la vista Acerca de crack ¿Pero qué es esto de aquí? ¿Alguien necesita una máscara de gas? Ataque aéreo de la medicina No perdamos el... ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Pero sí, defectivo! Deja aventar el ataque ¡Aquí Fénix 3, ataque en camino! ¡No! ¡No te creo! ¡Ataque aéreo de precisión al lado en camino! ¡Cuidado! ¡Tené un aéreo! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡No te vamos a ir! ¡No te vamos a ir! ¡No, esto es en...! ¡Ele es otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡Estrégate armamento en camino! ¡Que se realra! ¡Vean, ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Atacando así! ¡Se alenca el gas! ¡Vamos a la nueva zona total! ¡Rastreando a los... ¡Viva la fiesta! ¡Vean, arriba! Ahí va Paseo uno Yo clareco mi que se ha robado eh Ya vemos dos detrás Dos detrás Dos tirados Dos tirados Buena, buena, buena Los refuerzos están en camino Buena Bueno, vuelvo a subir Ahora es que como dejamos el copter otra vez UAV enemigo activo Papi si que iban a entrar por la puerta Pero pueden entrar Un hostil detectado Objetivo Un equipo enemigo nos está rastreando Vengamos cuidado Entendido ¿Tú lo mataste? Justo lo craqueé de sus dedos donde se murió Está peleando ahí Entendido ¿Vamos o qué? Vamos, vamos Voy a ejércernos más ¡Vamos! 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 ¡Tú lo mataste! ¡Vamos! ¡Vamos! Están ganando más ministros, encontramos mejoras. Gracias por las armas. Mueve, 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 mueve. Mami, les caímos feo. Te amaba. Yo nomás cracké, me compro un aero y dejo dinero. No, es como un 30 ahí, creo. Escaneo completo, dejando espacio aero. Yo nomás cracké, no le di nada a ninguno. Se queda abajo. Marca recibida. Tiene dinero, nadie lo quiere. Hay que comprar un aero. Marques, ¿lo dejaste? Marques, ¿este es tu arma? Marques, te amo. ¿Por dónde disparas? Pensar que hubiera sido tan fácil de saltearte, Marques. Viene el reconocimiento. ¿Veis? Mejora, punto hacia el enemigo. Marques, no es negativo. Viene de que rodear por derecha. La estación de la cifra, de la cifra, de la cifra, de la cifra. Marques, no es negativo. Marques, no es negativo. No es negativo. Están abajo. Hasta que disparen. Cámara, cómo la mangas. Está conmigo. Tú disparas todo lo que quieres hacer, una caja de balas. Ah, güey. Ah, con que enseñándole a campear al niño. ¡Está bajo fuego! No dejes de vigilar. El resucimiento está por acabar. Un ataque aéreo también, por sí. ¡Está bajo fuego! ¡Estos volvieron a la normalidad! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡No, no, no! Tú ha habido avanzado, enemigo, arriba. Con cuidado. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Déjeme, fue una bala! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Por qué la pesada iba la... ¡Horla, hola, hola! ¡Horla, hola, hola! ¡Horla, hola, hola! ¡Horla, hola, hola! ¡Qué manqueada! ¡Qué manqueada, señores! ¡Horla, hola! ¡Horla, hola, hola! ¡Ahora ya puestamos pintadores en el cargador del sniper! ¡Ah, justo me lo chingó! ¡Siguiendo amigos que ya mida! ¡Traqueado ese! ¡Bueno, esto está! ¡Hostil marcado! ¡Hostiles! ¡Horla, niños! ¡Horla, chingos! ¡Horla, chingos! ¡Horla, chingos! ¡Horla, chingos! ¡Horla, chingos! ¡Horla, chingos! Los refuerzos están en camino. ¿Qué es el tiro? ¡Aquí está! ¡Aquí está! El resumimiento ya no es posible. Que tus acciones cuenten. Gas aproximándose. ¿Quién está? 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 ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Voy a embarcar! ¡No! ¡No! ¡Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos! ¡Ay no! ¡Aleven ese coso mejor! ¡Ay mamá! ¡Ataje aéreo de precisión enemigo atento! ¡Ataje aéreo de precisión enemigo atento! ¡No viste centrando al área! ¡Miren el cielo! ¡Ahí viene el gas! ¡No! 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 ¡No lo vi! ¡No lo! ¡¿Cómo no lo vi?! Me puse nerviosa Me puse muy ansiosa, me puse muy ansiosa Otra vez, otra vez Corre perra, corre ¿Cuántos patitos teníamos ahí? Tres patitos en el S del agua, no hombre No, yo y el otro estamos en el agua ¿Desde qué horas estamos? Ah, campeando ¿Desde qué horas? Eso le dieron a muchos Nomás crackeaban, no les pegaba a ninguno No les pegaba bien, nomás los crackeaba ¡Qué buen clima! No, yo reviví al Brian, pero puche Brian ¿Yo qué? Se la pasó campeando Y el Marquez siguió acá a Full Rush No, yo creo que este Marquez me va a dar más que el Marquez original Marquez, dispara Marquez, ahorita está de borracho Y el Marquez impostor está colabando No, yo creo que este Marquez ¡Pero no, yo creo que este Marquez! ¡Pero no, yo creo que este Marquez! Quiero que la lleve la gente, Marquez No quiero que la gente, Marquez Preparémonos para el despliegue Vamos, no? Hasta lejos, no? ¿Por qué? ¿Dónde me grabaron? ¿Por qué me hago? Vamos a Chemingham ¿Por qué? ¿Por qué no grabaron así? No, 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 no. Quedan 25 Me grabaron uno de esos, meh Puta madre, ese me peló Me aseguró un 100 Ahí va, sí, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. No tengo velas Sí, mis sensibilidades están ahí No, 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 no Ah, no, 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 no ¿Tú lo vas a comprar acá? Espérame, porque tengo un snap Ahí viene, ahí viene No, no me veas, no me veas Se fue este lado del otro lado Está aquí lo del otro lado Ah, te vas a ver aquí, pula, pula, pula No, 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 no ¿Dónde vas? Mira a tu amigo, perro Hostil marcado Veo Ah No me siento bien ¡Simon! ¡Machar los dos de izquierda! ¿Ahora qué tienes o no? ¡Simon! ¡Aguántame! ¡Tama! ¡Eso me peló! ¡No me quedé sin más! ¡Y vamos otra vez! ¡Tama! 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 Es que no llevaba arma pero quería ser una de las personas ¡Se queda cargillado! ¡No hay que mirar! ¡Tama! ¡No hay que mirar! ¡No hay que mirar! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuáles! ¡Arquenlo! ¡Armamento aliado en camino! ¡Al siguiente objetivo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Contrato cumplido! ¡Encontramos todas las tasas! ¡Arrastreando a los ríos! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Nuestra casa no se necesita! ¡Análisis de ocupación! ¡Es mejor estar cuerpo a tierra durante el escaneo! ¡Vuelvo a tierra! ¡Os habrán sus coordenadas! ¡Objetivo de recompensa identificado! ¡A divertirse! ¡Tomen este mensaje! ¡Objetivos detectados por escaneo! ¡Casémoslos! ¡Este longe de la banda! ¡Entonces la vaga! ¡Ah! ¡Este lleve tu vinculares! ¡Vuelvo a la banda! ¡Larri! ¡Estoy de servicio! ¡Arrastreando! ¡Larri! ¡Vuelvo a la venganza! Los refuerzos están en camino El equipo enemigo rastrea tu ubicación Enemigo entrando en el área UAB enemigo activo ¡UAB! ¡Está muy cerca! ¡UAB! ¡Está muy cerca! ¡UAB! ¡Está muy cerca! El helicóptero no hace nada, está aguantando, no va a poder ir a luz. Todos tienen la zona, señor. Enemigo entrando en el área. Vean cómo no tienen en la vida. ¡Juntas, mejor! ¡Objetivo para ti! ¡Apantillado a la derecha! ¡Juntas, Juntas, Juntas! ¡Juntas, Juntas, Juntas! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Sí, pero cómo crees! ¡No seas mamón! ¿Encontró al arriba y uno? No, no mames. Solo creo que es el uno. ¡Juntas, Juntas! ¡Juntas, Juntas! ¡Juntas, Juntas! ¡Ah, me estoy matado! ¡Nomás uno! ¡Cámara de mercadero! ¡Digüí que sin robar! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Veamos, patrón! ¡Estamos empezando a la policía! ¡Contacto, vajiga! ¡No! 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 ¡En center había gente! ¡Oh! ¡En center! ¡En la ventana de center! ¡En este, Brian! ¡Ten cuidado! ¿Como que siete, Brian? ¡Ban! ¡Ban! Esa pistola se me va a panar, tía. ¡Ven por la venganza! ¡Mira, se está muy cerca! ¡Hostiles entrando al área! ¡Mira el cielo! ¡No tratar enemigos detectados en el área! ¡Vamos! ¡La placa es la marca de placa! Ok... Acuérdate que con Diveway, si apunta rápido, con una p*** clase de Yakamen me dice... Otra voz. ¿Dónde quieres que decir los peces? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Restrando a un hostil! ¡Veo a un hostil! ¡Tengo dos aquí! ¡Y hay trampas! ¡Uno ha crackeado! ¡Los miles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Ah, lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El resurgimiento ya no es posible! ¡Que tus acciones cuenten! ¡Gaz aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Está buena! ¡Malte, malte, malte! ¡Malte, malte, malte! ¡Malte! ¡Malte, malte! ¡Malte, malte! ¡Malte, malte! ¡Rastreando al enemigo! ¡Bajaron atrás! ¡Bajaron ahora arriba! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los guayos! ¡Tengo, güey! ¡No puedo llegar hasta por detrás! ¡Dómen munición! ¡Sugiero recoger eso! ¡Estación médica por ahí! Sigue patróncito Ahí voy patróncito Ya lo levanté No se me quede morido Ahí voy Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Y ahora apuntas y el enemigo Hagamos esto rápido El estadístico no lo vamos a tomar No va a ser de nada ¡Es mío! ¡Pinche ratas, güey! ¡Estoy bajo fuego, hostil! ¡Ya! ¡No va a ser el remate! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Hmm! ¡Mash! ¡No! ¡No! e terminemos esto de todas es que pensé que traía mi padre Es que traía mi pad, pensé que era mi pad y me piqué. Pues sí, me la, pero tú quieres campear y yo quiero full rush. No recampeaste, estaban abajo. Entonces, ¿de qué te revivi? No, patrón, no. Y yo sigo pensando que traigo mi pad. Chat, recuérdenme, Lulu, traes estimulante, no traes el pad. Es que pinche costumbre de sacar el pinche pad. Iba a recargar y le puché ese. Bueno, pero no te enojes. Son una de las cosas que no deberemos de hacer. A culpa la tiene Márquez, por no hablar. Épico, usaste el estimulante para quedarte parada. Aprovechemos para practicar. Nos desplegaremos pronto. Acostúmbrate a escuchar los frases. Sí. ¡Gol! No te enojes. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 aquí no hay cana. Aquí, aquí está la tienda. Marquea un vendedor. Nunca fui a la escuela de aviación. Aprendí solo. Ahí te voy, Petra. A ver, díganme, ¿qué otro vendedor está? ¿No nos falta mucho hacer esto? Estas cientos son un punto confirmada. Y yo lo tomaré. Armamento aliado, un camino. Para volverme bien. Objetivo. Ahora Marques ha usado. Mejor que se ha matado así ya. Vamos a volar. En la casa que no está en Pera hay gente. Aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Cóptelo. ¿Cómo que suba? Por eso digo que me pega donde sube. Vamos a pata. Vamos, vamos. Cámara, mirá. De otro lado. De arriba de ahí. ¡No, me atacan! 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 ¿Viene uno más? ¡Los refuerzos están en camino! Estoy esperando a que salga. Ahí, Brian, arriba. El gas se está aproximando. Marcando del tiro. ¡No, arriba! Ahí vengo. Tengo que ir uno ahí. Pero me lo acaba de marcar. Marcaré, ¿dónde? Allí, donde te marqué. ¡No, azul! ¿Ya viste? ¡No, me atacan al enemigo! Ah, pues, no, me atacan. No, me atacan. Estoy en el medio. No, 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 no. Aquí están. Punto de encuentro establecido. ¿Tabas una planta, Mertés? No, vi si estaban agarrados. Marcando por mi destaque. Punto de encuentro establecido. Morado. Cuidado. ¡Al suelo! Sigo conmigo. Punición de gran calibre aquí. Tomámela. ¿Cómo no nos llegaron tan rápido? Encontré munición de gran calibre. ¡UAV, enemigo, activo! ¡Muébalas! ¡Muébalas! Definitivamente hostiles. ¡Aventó, salió! ¡Aventó, salió! ¡Aventó, salió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aventó! Punto de destino aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Marca, marca. ¿Qué no marca? Morado, morado. ¡Ya cerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! Parado, lado derecho. ¡Hay que reagruparte aquí! ¿Me están viendo con un dron? Ya lo vi. Está vacío, la verga. ¡UAV, enemigo, activo! ¡Oh, my God! ¡Atención a hostiles! ¡Ven, ven! No, esta bien. ¡Me cierro la puerta! ¡Parde dónde se vuelve! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Atención aéreo! ¡Atención aéreo! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Atención aéreo! Viene su novio, viene su novio, viene su novio Viene su novio, viene su novio Vámonos, vámonos Viene su novio, viene su novio, viene su novio, viene su novio Primero do новones� dingen No te bañas, bebé. El enemigo entrando en el área. ¿Hay una infección? Lado derecho. Localizamos una caja de escurritos. Es el de arriba, Brian. Una lástima no esté contigo. ¿Cómo crees? ¿Yo te vi detrás de mí? Equipo enemigo al acecho. No seamos la presa. ¡No seamos la presa! ¡No seamos la presa! ¡No seamos la presa! ¡Un hostil detectado! ¡A mí se te van a muerder! ¿Vienes por mí, no, perra? ¡Toma! El poder del barrio... ¡Bum, bum, 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 bum! A la vez, me estás tratando. ¡Un hostil detectado! Estoy diciembre, Brian, pero... Detalles. Te dejaste. Detalles. ¡Fuave, enemigo activo! También, manco, el que queda parado y... No lo puedo pegar. Lo que se mueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho por aquí. Ahí está, arriba, ahí está, arriba. Vamos, ya. Vamos. Llevamos sus cuatro bajos. Vamos a la nueva zona segura. Vamos a romper el récord, ahora sí. ¿Cuál es tu récord, en el núcleo? La zona activa, costos ajustados en las estaciones de suministro. Gracias. Sí, te las... Sí, te las duplico. Solo quedan 25. La verdad, creo que eran 22, 23, no te recuerdo. ¡A mí me he hecho un hostil! Es 22, 23, porque soy bien verga. ¡Papá! Ya lo dije en lo último, ¿eh? ¿Te has gasto? Hostiles entrando al área. Pero me pareció... Para ti. Ojo. ¡Acién, arriba! ¡Oh! Se pudo al piso. ¡No, no, se pate ahí! F para mí. F en el chat para mí, por favor. Me están sudando a las pinches, man. Estoy ansiosa porque no tengo hacks, chat. Estoy ansiosa de veras... De llegar pronto a su casa. ¿No puedes matar en el aire de un tiro a la cabeza? ¿Qué pedo? ¡Mina anticancerista! No, Brian. Hoy no puedes volar, molleras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucho gente que... ¡Ay, pues estúpida! Vamos a ver si espantes. Pero vamos ahí, feo, no sé. ¿Esta, arriba? Por aquí escucho gente, por lo que no estoy. Por lo que no estoy. Creo que están en el techo. Están en el techo. Pero aquí todos estaban en el techo. ¿Luego? Pero aquí arriba, ¿verdad? Llevan al techo, contento. Bien, gracias, Dime. No, no, en el tres, ¿cómo crees? Ahí, monos, ahí. Patitos, pues... No hay segundas oportunidades. Resurgimiento desactivado. Pero es que se más arco. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. No, se los quiero. ¡Lanzando a la cámara de abajo! ¡Pero en el área! ¡Fuera! ¿Se los luce, no? No traigo placas, milagracias. No, se los quiere, estén, estén, estén. No, no tengo esa... ¡Ah, cámara! No tengo ni una. Me estás engañando. Te maté uno y te detuvo tus placas, ¿verdad? ¡Tomen este blindaje! ¡Ah, gracias, Dime, estoy digno de veras! ¡Muchas, chicas, 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 chicas. Estos llenos, pero ya de ahí ya no tengo nada. ¿Y quién tome una pelinita? ¡Venga, la ventana, la ventana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no pareces de hostil! ¡Por apuntar! ¡Shit! ¡A tu puta casa, perra! ¡No me lo mataste! ¡Cómo! ¡Todo, todo, todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, yes! ¡No, no, no! ¡Aquistado! ¡Este es su lado de la pincha chema! ¡Tengo el guante! ¡Elector Peña! ¡Sigamos! ¡Aquistado! ¡Sigamos! ¡No paves! ¡No paves! ¡Elector Peña número pecos mejores! ¿Qué sabes? ¡Varias variadas! ¡No pueden pararme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Buena! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me fueron atacados los dos! ¡Me fueron matados! ¡Me fueron matados, muertados, moridos, moringados! ¡Ah, caray! ¡No manches, man, que se vos me sacaste las otras! ¡Y cuando voltea a mirar llevaba las mismas que yo! ¡Es el Marquez! ¡Ese Marquez como que le aparecen bajas de la nada! ¡No, chicas! ¡Ese Marquez! ¡Ese Marquez con tacones! ¡Ese Marquez entaconado es la mira neta! ¡Cuántos, cuántos! ¡Este nueve patitos, no? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Por eso digo! ¡Cómo es que son más bajas Marquez que tú! ¡Se murió primero! ¡Buena! ¡Llevábamos igual! ¡Yes, yes! ¡Ese Marquez nueve bajas! ¡No! ¡Ven a las robadas! ¡Si le falta uña para hacer pezuña! ¡¿Cómo estás, Alívar? ¡Hermosísimo! ¡Preciosísimo! ¿Qué tal tu hermoso día? ¡Le mando un mechote! ¡Especie hot! ¡Hato! ¡Bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Je je te salió el Seyano! ¡Pues para el 2! ¡Lo haces! ¡No! ¡Todo me parece que... ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Yo no! ¡Aprovecemos para practicar! ¡Están tirando! ¡Están tirando a Nadia! ¡Jajaja! ¡Marimar! ¡Costellitas ahora! ¿Qué hiciste? Me parezco a la negra Tomaja Voy a ponerlo Es lo elemental, mi querido guatón Esa Lulu, falso Es más pro que tú, Lulu ¿Te vas a dejar? Alerta roja, Lulu, ponlo Antes de que empiece la regla Toma la marquesa A ver... Me salió una... Unos ojotes ¡Hora de la batalla! ¡Ay! ¡Ahora es un princess! A ver... En esta ocasión, voy a hacer... Una agrega Tomaja ¿Qué le pasa a la pasada de Lulu? ¡Jajaja! ¡Resurgimiento! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Vivan y sus compañeros abatidos volverán! ¡Cualquier acción que les haga ganar juntos ¡Los hará volver antes! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Aunque estuos marcados! ¡Más votos! ¡Hay dinero! ¡Más votos! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Tienes uno debajo, mira Mentiras, ¿puedes a la otra casa? ¡Uh, adiós, un enemigo activo! Son dos, no lo ven más. ¡Adiós! No, mami. No, 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 no. Más rápido que tú. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Lo vi a uno. Malas cosas. Se ve le hacía un fracaso en la cara, güey. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra, no, primero! Revivió, revivió, por favor Lo volví a sentar ¿El compañero está en la otra casa? ¿Esta casa? Acá hay una de sus armas aquí en la carrera ¿Qué es el destino aquí? ¿Quién quiere sus armas? ¿En dónde? ¿El carrera arriba o no? ¿Qué está mirando? ¿Podría servirle a alguien? Voy, 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 rápido, rápido ¿Por qué no estás así, güey? ¿La regaló? ¡Ah, sí! ¿Hay un sistema ahí? ¡Soldado enemigo cerca! ¡Muarte enemigo activo! ¡Anda, anda, amigo! ¡Soldamos entre los mejores 25! ¡Ánimo! ¡Ahora! ¡Ah, que nada! ¡Oh! ¡Uno es! ¡No! ¡Ende está! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¿Es todo uno más entero? ¡Oh, de la niña! ¡Qué madre! Ahora si, ¿las acá? Los compañeros, no hay ninguna que pasa ¡Ven por la venganza! ¡Mira, tienes un enemigo! ¡Faudeando a mi enemigo! ¡Siguiendo amenazan a mi enemigo! ¡Faudeando a mi enemigo! ¡Cosquí embarcados! ¡Venganza a mi enemigo! ¡Faudeando a mi enemigo! ¡Son míos! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Estoy en la cama! ¡Verdad, enemigo! No, 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 no. ¿En serio? Ay, malicción. ¿En serio? Hostil marcado. Yo traigo a la de la partida. ¿En serio? El único que ha robado el enemigo detectado en el área. Défínale, défínale. ¿Me va a arrucharlo? ¿No? 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 Es que estaba viendo el espino. Perdón, perdón, perdón. Catilí me dijo que tenía la espino. Miembros del pelotón redesplegados. Objetivo mortado por un ataque aéreo. Recibi la policía. Ataque de racimo activo. Salió, salió. No queda nadie más en pie, soldado. Soledad vive hasta el despliegue. No tengo balas en el barrio. Nos brincaron, Marquez. Nos brincaron. ¿Y qué han hecho? El objetivo parece ser aquí. No tienes balas. ¡Espera, espera! ¡Corre, corre, corre! ¡Uuuh! Te deslizas y es por... ¡No te mueres! 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 ¡Nada, Aguantadín! Localizamos una caja de vehículos a asegurar la posición. ¡No te mueres! 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 ¡Están muy cerca! ¡Amenaza hostil! ¡Elimínenla! ¡No, mi pana! ¡Ya iba! ¡Cámonos! ¡Haz lo mejor esta vez! ¡Refrición! ¡Marcadlo! ¡No olviden eso! ¡Marcadlo! ¡No, no puede creerlo! ¡Qué rayas que es eso! ¡Un marco es un buen maestro! ¡Nos mejora! ¡Qué rayas! Un poco de el aje en el stream. Sorry. Yo pensé que se alcanzaba a revivir y... ¡Pacaplam! ¿Qué? ¡No! ¡Para ladera! ¡No! 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 Antibombas, sangre fría, alerta roja, alerta roja, ¿cuál es? ¿Esta? ¿Antibombas? No. ¿Cuál es la que dices, vivo? ¿Tú tienes tu arma de Rambo todavía? ¿De Rambo? ¿Yo? ¿Uno de 60 balas o 100 balas que tenías? La UGM. ¿Tú la tienes? No, en clase no. Ah, no manches, la tengo en el nivel bajísimo, esta, la X1. No, pues valió que... A ver, iba a probar la... La CRI, ¿no? Esta que es contra las sabores amarillas. Ahora déjale, le pongo un por tres. Y, 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 y... Ahí pideja. Punto decisivo. No lo veo. Margen se va a dormir. Tengo un lugar, chat. ¿Quién quiere jugar? Ay, no veo. ¿Por qué me haces eso? Punto solo. A ver. Voy a usar ese. Acá está, Teline. ¡Una Teline! Ay, güey, ahora tengo calor. Me vieron ganas de ir a caminarme. No me necesitamos por un vaso de agua. Alerta roja, invita. A ver, únete. Pues, quien quiera jugar, se pueden ir. No me necesitamos por un vaso de agua. Va, 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 ve. Yo voy por mi coquita. Bueno, voy bueno por un vaso, espérenme. Hola, Alex. Gracias por tu like. ¿Cómo estás? Gracias. 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 ¡Milo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Milo! ¡Bimbo! ¡Milo! Claro que te dejas mirar. ¿Ya ves, güey? Me tocco, güey. No, sería desde que te jugué one-on-one. Ya no quieres jugar conmigo. Es la verdad, bimbo, es la verdad. No te creas, güey. Yo nunca he tenido miedo contra ti, güey. Me voy a disco, puerco, güey. Será una arma, bimbo, donde los vas a matar, bimbo, güey. El resto es la mía, si quieres. No, gracias, güey. Yo tengo pensado en el diamante, güey. Puedo agarrarla, te va a gustar. ¿Cómo que me va a gustar, güey? Ay, no, güey. ¿Qué arma, bimbo? Ya me fui a cambiar la blusa porque me dio calor. Porque se ven mis brazos acá, bien mameis, de las artijas que he hecho. Bien, gracias. Viendo tu directo. Oh, qué hermoso. Ponga la de pendejos. Espérate. Yo te voy a contar. Que yo te cuento. Yo te cuento porque te adelantas. Pinchame, parcial, bimbo. A ver si bimbo vamos a ganar. Ay, sí, bimbo. Mimime. ¿Te vas a dar un escudo? Llévate un escudo. Güey, güey. Llévate un escudo y escopeta, güey. Escopeta. Así, Omar. Así vas al frente de mí, así. Cuando te quieran tirar ahí. Sí, saquen el bimbo. Sáquenlo. El campero. Yo estoy contigo. Vamos a hacer una campaña anti bimbo. Ojo que ya no tenía que estar en el pan bimbo, eh. Y sale todavía. Ojo que sale en el pan bimbo. Codo alrededor. Para que no nos maten. Muy diferente que campear. Vale, 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 vale. Ya. Pura resulta. Pimbo, mi amor. No, si hasta allá. Escuché cómo se está ahí. Los tenemos pronto. Ya no estás celosa, Lulu. No. Para nada. Para nada. Para nada. Todos las terapias están ricos. Celotes. Celotes. Apásele güeros. Celotes esquites. Celotes. Celotes. Eh, Lulu. Eh. ¿No has hecho el bug todavía? ¿Ves sino chile? Oh, de las armas. Yo tengo trazadoras de la arma láser y tengo trazadoras de la MP40 del proyecto. Venganza. Yo tengo un rango que mata, era. De una. El pino también dice que está bueno de gran resistencia. Soldado enemigo cerca. El tiempo de preparación terminó. Hora de la batalla. Se levanta un poco hacia arriba. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi amor! ¡Vamos, vamos a matar! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¿Dónde andamos a caer? ¡A mi house! ¡Marca recibida! También me dijeron que fuiste por chelas. No sé. Resurgimiento. El chelas no sé. Corramos hacia la zona segura. Ayudirle metiendo mi ruido. ¡Es tu cola pendeja! ¡Es tu cola! ¡Es tu cola! ¡No hay que meter! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Están pegando! ¡Ya se nos muestran! Y esa caja está bien, creo! ¡No, no, no, no! ¡Ataqueo! ¡Bienvenido! ¡Johan y Gigi! ¡Bienvenido! 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 ¡No tenemos mucha banda de coger! ¡Toma buena! ¡Vamos! ¡Ya lo hablo! ¡Y no me encourages! ¡Qué ho Kaufman máster! ¡Bienvenido por estar en la lucha! ¡Bienvenido por estar en la lucha! ¿Qué? statement They are behind behind by the enemy No, no lo afica de ti, güey. Tres. Vete, güey, no mames. ¡Pero, güey! ¡Está desplegando! ¡Haz que signifiquen! Hijo de tu madre, todo por que ya sale el remate ¿Qué traigo hoy? ¿Qué traigo? Están jugando bien hace rato Hace falta los coches Ah, sí, estoy arriba Quémense, quémense, quémense ¡Haz lo mejor esta vez! ¡No, no, no! ¡Llégame, voy de ahí! ¡Ya! ¡Ya agarren las dichas armas! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Tengo contacto! ¡Todos ellos son los queridos! ¡Ay, que mil amas ha gastado mi estona! ¡Mecor asiento hacia el enemigo! ¡No se te armaste eso! ¡Ah, qué maldito! ¡El ojo es porque estáis abierto! ¡Eso me interesa! ¡Me cargo, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sugiero recoger eso! ¡Eso, no! ¡Eso, no, no! ¡Sí, güey! Ay, no sé, o sea que no tenia molestado Ya esta local Ay, si, mi amigo bimbo Las horas de matar a un campeón Vete, vete, vete Árgame tu aliado en camino No, mi dinero Sote defensivo marcado No te quedas pobre Dinero a la vista Bimbo Bimbo Dinero ¿Qué quieres? Dinero, ¿qué quieres? Ah, bueno, eso dime Bimbo, ¿quieres? Quiero dinero Ya te la sabes, ¿cómo que no te la sabes? No, hombre, ni pareces De este estrecho Eso falta Ah, por eso me voy a ir con puerco, ¿eh? ¿Ah, qué es el dinero? Nunca lo ocupo Ya, pues era para las armas, me hizo Una cajita de... ¿Dónde está el bauti? ¿Dónde está el bauti? La meta es eliminar ¡Madre, garrón! ¡Dónde va, dónde va! ¡Cargué nuestro punto de encuentro! ¡Ah! ¡Táачk Foundation! ¡Cuidado! ¡Dónde lo disparan! ¡Ne stun y todo! ¡NosOS! ¡Aquí a uno! ¡No, no, no! ¡Dónde está la fakta! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Nos полезan! ¡Sí! Me voy a poner acá bien mamadacha Para que desgarramos unos cachetadones A los camperos, yo no ¿Qué opinan que es un buen problema? ¿Ya te pusiste el alerta roja Lulú o no? Lo agarré del piso De las ventajas No, es alerta roja Bueno, acá me marca como alerta roja Al mí le parece como high armor Pero si le quito el alerta roja ¿Me quita el exceso de medios? No, no, no Ponle un armamento aparte Y agarras el primer El armamento principal Y luego agarras el secundario Para que te dé esas ventajas No sé, Lulú Ok, a ver ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Un armamento Ponle, no sé Un bombón Una bazooka Ah, qué pendeja Lo hubiera hecho en el D Pues ya fue Ya, ya lo puse A ver A ver Ahí va También se puede hacer directos En TikTok Me voy a TikTok A hacer directos Ok No sé, ya lo hubiera hecho en el D ¿Qué? Está bien No sé, ya lo hubiera hecho en el D ¿Puedes poner una pistola? ¿Me dices apenas? ¿Puedes poner una pistola que tiene cañón automático? Y un hueco, pero no creo que quiera, ya la conocemos ¿Puedes poner una pistola que digo? ¿Puedes poner una pistola o RPG? ¿Puedes poner una pistola? ¡Cámara, José Eduardo! ¡También te digo! ¡Te encargo que te ponga el disco! ¡Sí digo mucho cámara ya! ¡Ya no vas sin cámara! ¡Desde este momento, el cámara se cancela! No, es que... ¿Tú no ves que está con un escudo? ¡Ah! ¡Está embarazando un escudo y una RPG! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Jalo, jalo! ¡Mundo de destino! ¡Mundo de destino! ¡Refugimiento! ¡La casa aproxima a nuestra posición! ¡Recomiendo que nos movamos! ¿Dónde vamos? ¡Y aquí! ¿Dónde están? ¡Los aldeanos caídos! ¡Dónde verán siempre que permanezcan en continuidad! ¡Muy aquí! ¡Soy a la gente! ¡Muy aquí! ¡Soldado en el mismo cerca! ¡Muy aquí está para construirlo, ¿no? ¡Muy aquí está para construirlo! ¡Muy aquí está para construirlo! ¡Muy aquí está para construirlo! ¡Muy aquí está! ¡Muy aquí está! ¡Muy aquí está! ¡Muy aquí está! El objetivo parece ser hostil. Buena idea. Mala idea. Rastreando a los hostiles. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Rfg para autos? A ver o no. Un pinche rpg. ¡No, no, no, no! ¡Tengo contacto! ¡Yo lo mismo que yo lo mismo! A ver, veo que tengo gente a verlo. ¡No! Te lo dije, te acordes de agarrar el arma rápido Ah, sí, no lo dejé a nada, Tilly Juego, esa caja es mía ¿Quedes que caiga su arma? Arma No, yo me la agarro Sí, ya está, por favor Vamos a ir por el pelo Sí, lo de la madre Bueno, no hay preferencia Acá hay gente, acá hay gente ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, viga Cásteres son uno Ahí voy, mismo, ahí atrás, güey Ahí voy, espérame, güey Vamos a hacer el corto ¿Dónde está el corto? Vámonos, güey Sirvo a mano, güey Camaro, güey, no vamos que el ruso Cásteres son unos perigos No, no se puede ver, no voy a meter ¿Qué haces? ¿Primido? No, no, no se puede ver Opa, atrás Una patrón Desperte, pues, que estaba dormida A ver, una patrón No, no se puedo ver No, no, no se puede ver ¡Vean, vean! ¡Estoy dormida, vean! ¡Espera! ¡Ya! ¡Trip Creeper! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Vean! ¡Y trae ese pobrecito como burlado! ¡Vean! ¡Se trompezó! ¡Se trompezó hace ruido una cabeza! ¡Tomemos esa blita! ¡Ay, babosa! ¡Ese fue el momento en camino! ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Agarra esto, lo agarro yo! ¡Lo agarra esto, lo agarro yo! ¡Me escapo, güey! ¡Tuyo, estoy yo! ¡Me lo llevo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Eh! ¡Contacto aquí! ¡Ve! ¡Me ha pegado con la franja! ¡Haga! ¡Gracias! ¡Vean a la franja! ¡Se deberían de aventar un remate de chancla! ¡Pluks! ¡Mueve! 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 ¡Dándole aquí una placa al mío! ¡Ciérdate conmigo! ¿Las salieron arriba de la casa? ¡Mueve! ¡Colete! ¡Madre! ¡Mueve! No, no me detengo No, ni les saluda, ¿verdad? De una vez, al menos Yo observo mi arma, sí Procesando Espera, neta, no sé si hay gente en otra caja de armamento Están corriendo hacia la caja de los grandes Me anda rodeando para ver donde hay gente A poco, me dejaron aquí en esta arma No tengo gente No hay ataque, creo que tienen gente por acá, ¿eh? Por acá, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí Casa de grandes, casa de grandes, ¿eh? Sí, casa de grandes Acá tengo... Un hostil detectado Vamos a ver aquí arriba, si me puede chingar un poco ¡Soldado, hay venido cerca! ¡Voy, voy, voy! ¡Escipulante! 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 ¡Ay, no te ve! ¡Ay, no te ve! Otra vez, va para la ventana, va para la ventana, ¿sabes? ¿Dónde? Están disparando la ventana aquí Hay que movernos por la zona Muerte cuando puedas Mira, recarga tu franco, güey Tengo 20 balas en el franco, voy bien No, le digo... ¡Faila! Tengo otra oportunidad para marcar la diferencia Tengo que... Tengo que... ¡Muébete! No me siento... ¡Ah, ya! ¡Ya, güey! Estaba cambiado por la roca No, por andarme comiendo en los trenes No, hay que... ¡No, al menos, que arriba! Arriba, arriba, arriba... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, al menos! ¡No! ¡Muchas preguntas! ¡Para atrás! ¡Sí, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡No, te hagan jamás! Te hicieron... ¡K... ¡Te hagan jamás! Estaba... Más posicionada, pinche zona Ando bien pedo, bien guacho Un pinquere rinquere Ah Ah, me duele de... Sabía que yo estaba snaipeando Y yo, yo escucho a alguien Cuando abro la puerta, porque lo escuché Estaba en la puerta Ese sí lo escucho Pero no escuché el que venía corriendo ahí bien loco O sea, no entiendo el juego Dímelo Ronnie, saludito Vamos, Bon Pues Maú, vecina Vero, olí Revisemos nuestras armas y equipo Aún tenemos tiempo Aún tenemos tiempo ¡Homenigo entrando en el área! ¡Buen tiro! Tengo que arreglar la zona muerta otra vez ¡Gracias! 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 Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron ¿Dónde? 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 Márquez, al Márquez eh, fijaos. ¿Qué pasa? Resurgimiento, ahora vamos hacia la zona segura. Márquez, al Márquez. Ahí va, Márquez. De la cara de Vila. ¿Dónde? ¿Tienes plaga de raza? Debemos matar a todos. ¡No nos mataremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoyen al canal! Yo quiero seguir aquí con ustedes. Echen unas estrellitas, una compartida. Vamos a llegar a más personas que apoyen al canal. ¡Apoyen! 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 ¡Hasta arriba en el tercer piso! Sí, pero no, gracias. Gracias, pero no, gracias. Gracias, pero no, gracias. Sí, pero no. Necesito todo muy rico, rico. ¡Uno de tus aliados volvió al juez! ¡Apoyen! 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 ¡Uno menos! ¿Sabes? ¡Pero me llevé a su banco! ¡Oh no! Le quité dos placas, más o menos. ¡No! ¿Quién mataron ahorita? ¡No! ¡UAV enemigo activo! ¡Yo dos! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Me vieron! ¡Apoyen la mierda! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Mira, mira! ¡Lo van a ver! ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡No voy a caer ahí! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vic? ¿Cómo estás? ¡Hoy en la mañana te invité a jugar! ¡Pero no estabas! ¡O no sé si eras tú! ¡Te veo uno, güey! ¡Armecillero! ¡Haz lo mejor esta vez! ¡Los refuerzos están en camino! ¡No! ¡No! ¡No quedó que sí! ¡No estoy diciendo que vas a romper el güey! ¡Sí! ¡Hay un güey que está un poquito mal! ¡No sé si te has llegado! ¡Ah! ¡No mames! ¡No ves! ¡No me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡Ay, pinche mire! ¡Me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡Si las evitas al mismo tiempo, ¡le agarré a la otra! ¡Muave enemigo activo! ¡Uno de tus aliados volvió al jueves! ¡No! ¡No me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡No me lo agarré! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Chillas! ¡Oh! ¡Ahí, mira! ¡Eso! ¡Otro! ¡No he metido uno así! ¡Me vieron! ¡Aaah! ¡Bate encima de grabar! No, manchame la, ni lo noté. No, ya no tengo hacks. Pobre de familia, namerosa. Mis padres son gran adentro y los tengo que mantener. El próximo mes me voy para vivir abajo de un puente. verdad no se vende todo va a poner un hotel se vende set up gaming ya me ya de tres pesos de tres pesos se vende un set up gaming de tres pero unos cuantos tacos con él y sale más cara pura carne en kobe samaylis a pura carne no más carne kobe pete que estoy le estoy alimentando le estoy dando este ya la almendras no no ojito ojito conmigo revisemos nuestras armas de equipo aún tenemos ¡No! ¡No! ¿Quién come más? ¿El gato o el perro? ¿Quién come más? ¿El gato o el perro? ¡No! ¡No! Lo que come mi voz es la cuarta parte de lo que come la maestra. ¿Quién come más? Sí, mi voz. ¿Te come poquitón? ¿Levantas y no...? ¿Qué cosa no? ¿De las que se viene esperando? Bueno. No sé. No le da el taco. ¿Qué tal no eres? ¡Tira uno, tira uno! Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! ¡No! 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 Le va a sacar una pierna de pavo. Solo blancas. ¡No! 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 El armamento Cámara, Tíliné, yo te vi que menos traicionando ¿Qué pasó ahí? Ya sé que eres americanista de Gloss en Perón ¿Cuántas wind preguntan? No sé Llevamos Resurgimiento Dos Sórrica y las de hace rato, Tíliné Sobrevivan para desplegar a los compañeros caídos Y consigan juntos para regresar más rápido El objetivo principal es eliminaros Al ataque Un equipo enemigo nos está raspeando Vengamos cuidado Algo cierre ¿Ya pisamos o no te vemos? Ya estoy chismosa Miembro del pelotón redesplegado ¿Qué pasa? Oh my god Me quieren de cada uno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se sigue arrasando con este equipo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos otra vez! ¡Solo quedan de aquí! ¡Adelante! ¡Clápate por acá! ¡Y una baja! ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay una baja? ¡Ay, se brayan! ¡Que no sé ni qué chingas de hacer! ¡Yo qué! ¡Se las vio a todas! ¡Mamá, tres de daño! ¿Qué es esa vergüenza para la naturaleza? Mira, ya te dijeron, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Qué fue! ¡La zona está más o menos donde hay compras chingos, gente! ¡No tienes que arrepentirme! ¡Acá vienen los disparos también, ¿eh? ¡Desde la puta zona! ¡Están jugadas ahí, ¿no? ¡Lulú, eh! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Hay un equipo ahí! ¡Y tenés uno arriba de cazas grandes, Lulú, eh! ¡Ten cuidado a través de él! ¡Uno de sus aliados! ¡Hasta tengo abatidos! ¡Gas acercándose! ¡Reudicando zona segura! ¡Me disparan de control! ¡Listación activa! ¡Costos afectados en las estaciones de suministros! ¡Listación activa! ¡Listación activa! ¡Un equipo enemigo nos está rastreando! ¡Tengamos cuidado! ¡UAB enemigo activo! ¡Eres un buen equipo! ¡¡Aventa ahora, Lulú! ¡Avanza a tu punto de destino! ¡Muy bien! ¡¡Sale ahí! ¡Cuidado! ¡El resurgimiento ya no estará disponible! ¡Mandante alerta! ¡Hostil marcado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Ya se ha finalizado! Los precios volvieron a la normalidad ¿Crees que a 1.000? ¡Tengo contacto! ¡Aquí el otro no tanto! ¡Estoy a correr cerca! ¡Quema! ¡Uuu! ¡F***! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡F***! ¡Me quedaré y quedarás impecable! ¡Está bien! ¡F***! 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 ¡Estamos atractando! ¡A ver! ¿De dónde vienen los pinches arrancados? ¡Contacto! ¡Hay uno arriba! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Estoy al reviviente! ¡No tienes plaquitas que me des! ¡No me vas a... ¡Ya tampoco lo tengo! ¡¿Estamos atractando?! ¡Marcando un punto de dominado! ¡Sí! ¡No me rasgo! ¡Ahí ten! ¡Te duele que me... ¡El enemigo entrando en el área! ¡Ahí está! ¡Ya salgo! ¡Sí! ¡Mejora nada! ¡Los rotó! ¡Un destil detectado! ¡Van a ser franco! ¡No hay segundas oportunidades! ¡No hay segundas oportunidades! ¡No hay segundas oportunidades! ¡Resurgen los lugares colectivos! ¡Sí! ¡Sí! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡A la rincha ocupación! ¡Eritremos ser detectados... El objetivo parece ser hostil. No pasa nada. No pasa nada. El objetivo parece ser hostil. Retirando un hostil. Tengo contacto. Quedaste entre los 10 mejores. La madre atacó. Siete bajas, güey. Ni yo sé qué chingas soy así de mago. Y voy a sacar el pinche control a la verga. Ni yo supe qué pedo. Ataque aéreo de precisión enemigo atento. Ataque aéreo de precisión enemigo atento. Ataque aéreo de precisión enemigo atento. Ataque aéreo. Vete a comer el miedo. Pelea. Solo quedamos. Ven a ir a la marquilla. 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 Y si te bajas, y por aquí... Por aquí... Por aquí y... Me están sudando las manos, güey. Me están sudando las manos, güey. Me están sudando las manos. Cuidado las manos. Si se me ha ganado la partida. Pelea. No. 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 Me quedo ruego si en ese ataque Es la sensibilidad que tengo en 16 Si hermanos entre otros niveles Es la sensibilidad Vengo, voy al baño Sensibilidad tambien Es que yo lo tengo bien alta wey Es que como voy a para derecha a izquierda Yo lo tengo 17 a 17 Además la tengo Ahora si la normal Ah vueltas son las que Yo dije a mi me voy a chingar Yo pensé que me iban a chingar Pero no, te dije que no Fue la mail Bim bum Por eso no matas 17 17 Hola Noah Como estas? Bienvenido Ay que pose Cámara chat La ultima Nos vamos Las son las 9 Lululu No vi cuarto Ya me quedo Tengo que ir a comer y lo voy a aposar Me quiero baño A darse un show will ¿Qué más? Creo que ni usé mi lora Ni esa en toda la partida No, 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 ese Brian prendió los hacks No, ya El Locnitrix Perdón, activé el Scoop Sí te creo ¿Palanca? Sí te creo ¿Quiere tener palanca? ¿Palanca? ¿Palanca? ¿Palanca de qué? Ah, ya está, hipómedio No te pude alcanzar ninguna partida Sí, hace rato nada bien pro Pero ahorita, no sé Como que mis manitas ya Ah, sí, yo andaba bien manco hace rato Y ahorita uso pinche madre No te pude alcanzar ninguna partida Pero pegando más tiros Me están sudando las manos ¿No hayas cronos incrustado, güey? ¿Se encontró? Yo creo que sí No vieron a descubrir la parte de abajo Y ya está nadie ¡No, güey! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que te digo Está campeando por la plana Miren Según esto hace rato Para que no me digan que mis hacks Para que no me digan Ah, pues quien va a pensar que yo traigo hacks Miren, fíjense Es acá, ¿no? Aquí Este es el que, ¿no? Bueno, pues A cargar los clips A cargar los clips Gracias por los partidos, chicos Este El KD es este, ¿no? O es este Relación KD Y este O este ¿Cuál toma en cuenta? Este, el de los últimos siete días O este Hacemos dos, ¿no? Ahora, fíjense Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Siete? ¿Siete? Pues solo siete Esto ya se fue hace un día Siete wins Hoy Y, y, y Ya no me deja mover la visión general Bueno Ahí está Tres abatidos Nueve mejores Promedio de lobby Punto ochenta y cuatro Y KD de punto cincuenta y tres No estoy tan mal Pero, pues, tampoco estoy como quisiera, ¿no? O sea ¿Ese es el KD de la lobby? Ah, ok, ok, ok Qué bueno que dicen El KD de la... No, porque este es promedio de lobby Aquí dice promedio de lobby Entonces, ¿este KD qué es? ¿Y este es el KD de la lobby o este? Ahora ¿Este KD es el mío o es este? ¿Este o este? Porque se supone que es este otro KD, ¿no? ¿Promedio de la lobby? ¿Qué opinan? A ver, déjenme los Leo Checa los míos Pero no tengo tu... A ver Se supone que Cuando puchas Acá está el KD A ver Cargando las estadísticas No, Mayra, nueve vistas Chale Uno treinta y ocho de KD ¿Esa es tu KD? Uno treinta y dos ¿Sí? No, Mayra, Brian Por eso no pude darle a una Luego ve... Diecisiete bajas Punto ochenta y siete la lobby O sea, no era bot lobby Y luego ve esta Uno No, Mayra Uno diez No manches, Brian Tengo para practicar más Antes de meterme a lobbies contigo, ve Noventa y dos Noventa y uno Noventa y siete Uno tres Uno trece No man, tus lobbies están bien pinches tóxicas A ver Las de Mila Uno ochenta y uno, mamón KD de uno de diecinueve No... No, pues me falta echarle más box Ve... Dos tres Dos treinta el KD ese Y por medio de la lobby Punto ochenta y ocho Ve... Una de uno diez No, pues por eso no hice ni merga yo Uno doce Uno doce Punto ochenta Punto noventa No, pues si mi las lobbies están bien altas Por eso mi KD está bien pinche bajo, la verdad A ver, vamos a ver el de... El de bimbo Y ahorita están privadas Porque tiene hacks Ojo, que si no se ve Punto cincuenta y tres Ah, estamos igual bimbo Ve... Casi, casi igual Punto cincuenta Ah, vaya Ya casi te alcanzo a bimbo Ya casi Punto ochenta y siete Uno diez Dos son de resurgimiento Ni una win Y el Mila No, ahorita con el bimbo Vamos a ganar que no se que No, Lulu Ese KD de la lobby Por... No, pero su KD de él es este El de... Relación KD Este... Punto cuarenta y cuatro Eh... Y yo... Yo traigo... Ve cuánta gente me ha visto Mil ochocientos cincuenta y seis vistas Cae punto treinta y siete Eh... Casi te alcanzo Ya casi te alcanzo a bimbo No estoy tan mal Pues cámara chavos Ahí se miran Ahí se lo ven Ahí se lo lavan Se lo cuidan Y se portan bien Este... Nos vemos mañanita Descansen Y pues por hoy Eso fue todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Les mando un beso Descansen Nos vemos mañana Tienes 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 Tienes